En Miami, recuerden que tenemos una hora más en Venezuela, pero aquí en Miami estamos a las 8 y 27 minutos de la mañana. Recuerden que hay un cambio de horario este fin de semana, por eso aquellos que nos ven en un horario distinto, porque justamente aquí en Miami pues ha cambiado el uso de horario. Bueno, vamos de inmediato a conversar con nuestro próximo invitado, se trata de Andrés Mejravi, con quien ya hemos hablado en otras ocasiones, abogado venezolano, y quien ha manejado mucho el tema del día. Y quisiera justamente hablar sobre este tema nuevamente, Andrés, por la siguiente razón. Estaba conversando ahorita con un analista internacional sobre lo que está pasando en Venezuela. Y básicamente, digamos, tratando de englobar un poco lo que él me decía hace tan solo unos minuticos, pues él me decía algo así como que efectivamente el régimen de Maduro no va a salir hasta que no haya realmente una decisión interna del pueblo venezolano. Porque no es con intervención extranjera, y ya lo hemos visto, Andrés. Pero hemos visto también, esto si no lo dijo Carlos, pero quiero hablar contigo de esto, hemos visto también de que se está impulsando nuevamente el tema de que el TIAR pudiera ser una solución. No obstante, algunos sectores políticos no ven al TIAR como efectivamente pudiera ser. Es decir, es realmente el TIAR un llamado a la intervención militar extranjera en Venezuela. Andrés, buenos días. Buenos días, Sergio. Nuevamente te doy las gracias por tenerme nuevamente en tu programa. Fíjate, yo sí pienso que la salida necesariamente pasa por la ayuda internacional, la ayuda militar internacional. No creo que la nación venezolana esté en capacidad de enfrentar por la vía pacífica a un conglomerado criminal que no solamente está conformado por la Fuerza Armada Nacional rebelde, sino también por los grupos guerrilleros colombianos, además de otros grupos terroristas y los colectivos. Entonces pienso que no es sensato pensar que a estas alturas y luego de este perfeccionamiento del conglomerado criminal no dejemos de lado que esta dictadura convencional se fue evolucionando o involucionando hasta convertirse en este conglomerado criminal. Entonces no es sensato, en mi opinión, pensar que la nación venezolana en las calles con una marcha pueda derrocar este conglomerado criminal. Creo que la asistencia internacional tarde o temprano va a ser una realidad. Y el tema es que yo creo que todavía no se ha trabajado suficientemente ese asunto. Y obviamente no solamente las autoridades de la comunidad internacional, de los países que conforman el TIAR, probablemente muchos de ellos todavía no están convencidos de esa opción, pero creo que la primera reflexión pasa por si nuestras autoridades legítimas están convencidas de esa opción. Porque la verdad... ¿Tú qué crees, Andrés? Yo creo que no están convencidas. Yo creo que no. Yo creo que los testimonios, si nos vamos a los hechos objetivos, lo que encontramos son testimonios, pruebas de diferentes actores del gobierno interino manifestando que no es conveniente el uso de la fuerza. El propio presidente Guaidó publicó un manual hace un par de meses donde señalaba que la opción del uso de la fuerza no era aceptable porque no se podía aceptar una guerra entre venezolanos, con lo cual yo creo que erróneamente se nos está equiparando a los ciudadanos comunes con criminales, lo cual me parece un desacierto. Y por otro lado, pues hemos visto diferentes diputados, el vicepresidente de la Asamblea, también el señor Henry Ramos Alú, el papá de Leopoldo López pronunciándose categóricamente en contra del uso de la fuerza. También hemos visto testimonios de senadores de los Estados Unidos señalando que jamás se ha pedido, por lo menos en mi conocimiento de ellos, el uso legítimo de la fuerza. Entonces, yo creo que la realidad es la siguiente. Estamos ante una opción que no es del agrado de nadie, porque esto es como, yo lo equiparo como una intervención quirúrgica, pues nadie se siente entusiasmado de someterse a una intervención quirúrgica. Pero si además de esto tampoco se fomenta, entonces la opción se hace todavía más difícil. Y también tengamos en cuenta algo, el presidente Trump puede decir que están todas las opciones sobre la mesa, pero la urgencia que él puede tener en aplicar esa opción tampoco es la misma que la que tienen los venezolanos. Probablemente él pueda correr la arruga, como se dice en criollo, hasta el año que viene donde él pueda ser reelegido presidente y ya no tener ningún riesgo de su impacto en su campaña electoral. Pero yo lo que me pregunto es lo siguiente. Si, por ejemplo, imaginemos este escenario hipotético, imaginemos que Venezuela y Colombia dan un paso al frente y piden la coalición militar internacional. Y supongamos también que para ese momento el presidente Trump tenía en su agenda decir, bueno, si nadie la pide, yo corro la arruga hasta el año que viene. ¿Qué pasaría si Colombia y Venezuela piden categóricamente una coalición? ¿Tú ves que el presidente Trump pueda sacarle el cuerpo a eso? Yo creo que sería bien difícil que si hubo unos países latinoamericanos dan ese paso al frente, el presidente Trump no respalde esa opción. Y lo otro es que yo creo que él lo ha dicho muy claramente y lo dijo claramente en su campaña inicial. Él no está de acuerdo con que Estados Unidos sea el policía mundial. Él no está de acuerdo con que Estados Unidos sea el único que pague la cuenta. Y cuando hablamos de pagar la cuenta, no me refiero a costos económicos, sino también a costos de vida. Y por lo tanto, si saliera al paso un grupo de países latinoamericanos enarbolando esa bandera, yo estoy seguro que el presidente Trump, quiera o no quiera, tendría que también dar ese paso al frente. Y si lo da los Estados Unidos, entonces Brasil, que también pudiera estar dudoso, también tendría que sumarse. Entonces yo creo que se daría un efecto en cascada. Ahora, ese efecto en cascada, ¿quién lo tiene que producir? Obviamente, el país más afectado en este caso es Venezuela. Y por ello, mi insistencia en que sean las autoridades venezolanas, las autoridades legítimas venezolanas, que den ese paso. Y no solamente ese paso, sino que hagan una campaña mundial justificándole al mundo por qué este conflicto no es un conflicto político, sino un conflicto criminal que únicamente puede ser resuelto con el uso legítimo de la fuerza. Ahora, te pregunto, Andrés, en estos momentos se ha planteado, por ejemplo, como una opción, digamos, la aplicación del TIAR. ¿Qué falta para ellos? ¿Qué es lo que realmente falta? ¿Es intención? O sea, ¿es voluntad política la que falta? Sí, mira, ahí es necesario precisar ciertos términos un poco jurídicos, pero creo que es importante para aclarar dónde estamos parados con el TIAR. Lo más difícil del TIAR, en mi opinión, era que la Asamblea lo aprobara, es decir, la reincorporación de Venezuela al TIAR, y eso se logró. Luego era que se activara el TIAR, y también eso se logró. Por mayoría absoluta de los países miembros del TIAR, pues logró su activación y se dio la primera reunión del órgano de consulta. Allí también ocurrió algo muy interesante, que Costa Rica, pues con su tradición, vamos a decir, de pacifismo, propuso que se excluyera la posibilidad del uso de la fuerza. Porque como tú sabes, y tu audiencia sabe, el artículo 8 del TIAR prevé, entre las diversas medidas que contempla el tratado, contempla expresamente el uso de la fuerza. Costa Rica propuso que se eliminara esa posibilidad. ¿Y qué ocurrió allí? 12 países se opusieron a ello, encabezados por Estados Unidos, diciendo que el uso de la fuerza tenía que seguir siendo una opción. Entonces, recordemos qué pasó el 23 de septiembre. El 23 de septiembre, el órgano de consulta, se nombró, vamos a decir, la directiva del órgano de consulta que está presidida por el canciller de Colombia, y allí se tomó una serie de medidas, entre las cuales, no vamos a gastar tiempo mencionando las del pasado, pero sí quedó una abierta, que es que el órgano de consulta sigue en sesión permanente y delegó en los embajadores permanentes ante la OEA la elaboración de recomendaciones dentro del marco del artículo 8, y recordemos que el marco del artículo 8 es medidas que van desde la ruptura de relaciones diplomáticas hasta el uso efectivo de la fuerza armada. Entonces, delegó en los embajadores permanentes de la OEA la proposición de recomendaciones en el marco del artículo 8 para ser consideradas esas recomendaciones en su próxima reunión que debería ser antes del 23 de noviembre. Entonces, muchos se preguntan, no, pero es que el TIAR no ha sido activado. No, no, el TIAR está activado en este momento, y en su próxima reunión se deben tomar nuevas medidas. Ahora, ¿se va a llegar a la próxima reunión al uso de la fuerza? Bueno, en este momento es difícil ver eso, porque sinceramente no veo al principal interesado, que es Venezuela, haciendo campaña en favor de esa medida del uso de la fuerza. Vemos a nuestro canciller, al señor Julio Borges, promoviendo, pues, diciendo hace un par de días que iba a pedir a Estados Unidos la implementación de más sanciones, de más presión, pero ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿por qué si se le puede pedir a Estados Unidos más sanciones, más presión, y no se le puede pedir la conformación de una coalición militar? Claro, entiendo perfectamente, Andrés, ahora, por supuesto, si el TIAR está activado y si se puede aplicar la fuerza, tú dices que el principal interesado, que es el gobierno de Guaidó, no lo ha pedido. Entonces, nada más faltaría eso. No solamente... ...de Guaidó, o del equipo de Guaidó. Sí, mira, no hay que banalizar... Sí, sí, sí. ...entonces vamos a tener que insistirle a Guaidó. Pide el TIAR, pide el TIAR, pide el TIAR, pide el TIAR. ¿Eso es lo que hay que hacer? Pero más que eso, Sergio, yo creo que hay que poner en contexto esto de la... ...qué es lo que... ...cómo se pide esto, porque es lo mismo. Estamos ante un paciente que está dudoso de pedir la intervención quirúrgica, le tiene miedo a la intervención quirúrgica, porque, pues, no todas las intervenciones salen bien y hay consecuencias negativas en una intervención quirúrgica, pero no se trata simplemente de decirle al paciente, mira, pide que te operen. No, no, es justificar ante el mundo por qué esa intervención es necesaria, es justificarle al mundo... Pero es que se han presentado, digamos, todas las propuestas o todos los argumentos. Hay presencia de grupos terroristas en Venezuela. Es que yo... O sea, entonces hay un doble discurso, Andrés, yo no sé si es así, no lo entiendo. Mira, hay... Porque por un lado dicen, aquí están los grupos tal, 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 tal. Hay que pedir el TIAR, insistimos en el TIAR, pero entonces al final no lo piden. Mira, sí creo que hay un doble discurso, pero hay un doble discurso, por un lado, de los que todavía, y creo que es un grupo minoritario, y sobre todo en Europa, que creen de buena fe que esto es un conflicto político. Entonces, cuando tú partes de esa premisa que esto es un conflicto político, pues es irracional que a un conflicto político tú le aplicas una solución de fuerza. Pero cuando tú comienzas con esa premisa de que esto es un conglomerado criminal y explicas por qué es un conglomerado criminal y no un conflicto político, entonces llegas muy fácilmente a la conclusión del uso legítimo de la fuerza. Por otro lado, sí hay un discurso político también promovido, no tengo duda, promovido por el propio régimen, de hacer ver de que esto es un conflicto político y por lo tanto requiere una solución política y requiere de diálogos y requiere de conversaciones. Pero ellos sí están preocupados, efectivamente, Andrés. Ayer lo vimos, de hecho, vimos como la propuesta que hizo Díaz Canel en Cuba de elevar este tema a la ONU es porque realmente al régimen de Maduro le preocupa la aplicación del TIAR. O sea que sabe que si se aplica realmente el TIAR en Venezuela, efectivamente algo puede ocurrir. Correcto. Y fíjate lo que tú has mencionado que es muy importante, serio. Él está bregando para que esto vaya a la ONU. Y ahí ya sabemos y lo hemos explicado en anteriores programas tuyos que en la ONU pues está el uso de las fuerzas no pasaría porque ahí tiene China y Rusia el derecho de veto. Entonces más bien la... Por eso que quieren elevarnos a la ONU para que sea la ONU la que frene. Exactamente. Entonces, ¿cuál ha sido la tesis que yo he promovido? No, esto es un conflicto interno porque hay un conglomerado criminal que usurpa el poder en Venezuela y ese conglomerado criminal pone en peligro la paz de América. Y por poner en peligro la paz de América de conformidad con el artículo 6 es que se activa el TIAR. ¿Y por qué no pasa esto a la competencia del Consejo de Seguridad? Porque la propia Carta de Naciones Unidas en su artículo 2.7 establece que los asuntos de la jurisdicción interna o los asuntos domésticos no son competencia del Consejo de Seguridad. Entonces por ahí hay que estar muy pendientes porque eso es un peine que están colocando para llevar este asunto al Consejo de Seguridad de la ONU y allí bloquear la posibilidad del uso de las fuerzas. ¿El TIAR es una solución, Andrés? Definitivamente, Sergio. No tengo ninguna duda de eso. Hace un año lo vengo promoviendo y estoy convencido que es la herramienta jurídica idónea para solucionar el grave conflicto que tiene Venezuela y para enfrentar a este conglomerado criminal. Ahora, no hay que, vamos a decir, quejarse del instrumento cuando quienes son los encargados de aplicarlo no lo aplican. Entonces no se puede decir no, el TIAR no funciona, el TIAR es un pote de humo. No, señores. El TIAR está diseñado como anillo al dedo para la situación de Venezuela. Ahora, corresponde a nuestras autoridades y también corresponde a los mandatarios de los otros estados miembros del TIAR en estar a la altura de las circunstancias históricas, entender la magnitud de este conflicto que ya estamos viendo, las consecuencias en otros países como en Chile, Ecuador, en Bolivia, y entender las circunstancias históricas que vive el continente y encarar la dura realidad y conformar definitivamente esa coalición de fuerza que es lo único, en mi opinión, que podrá someter y erradicar a este conglomerado criminal. O sea que, más allá de que se forme como tal esa coalición, lo que falta es el último empuje por parte del gobierno, en este caso, interino de Guaidó, ¿es así? Yo pienso más que eso, Sergio, yo creo que hay que hacer una campaña bien activa, una campaña, tú sabes muy bien a lo que me refiero cuando me refiero a una campaña publicitaria, pues, hacer videos que tomen conciencia. Explicativos a la población. Claro, pero no solamente a la población venezolana, yo creo que la población venezolana está muy clara, pero imaginémonos a Iván Duque en Colombia, ¿cómo Iván Duque va a justificar esto ante su nación, de que va a acompañar una coalición militar? Entonces, él necesita también justificar ante la nación por qué está tomando esa decisión. Lo mismo los otros presidentes. Entonces, si se puede proveer ese material justificando para que la gente entienda claramente que esto no es un conflicto político, sino criminal, que no hay otra salida que la conformación de una coalición, pues, ese es el primer paso. El segundo paso, yo creo que una vez conformado, porque es que dicen, no, pero es que esas campañas tratándose de una coalición militar no pueden ser públicas. Claro que pueden ser públicas. Las coaliciones, los acuerdos internacionales son públicos y muy públicos. Lo que es secreto y confidencial son las estrategias y las tácticas militares que obviamente una vez que se acuerde la coalición, el comando unificado militar, pues, ahí decidirá cuáles son las estrategias y tácticas militares que se van a aplicar. Pero la coalición es una cuestión que se debe mercadear públicamente, justificar públicamente y yo creo que el presidente Guaidó, por ejemplo, debería ir personalmente y reunirse con cada uno de estos presidentes comenzando por los Estados Unidos justificando esta necesidad. Bueno, aprovechar, por ejemplo, también el apoyo que ha brindado ampliamente el caso de El Salvador, aunque quizás no tenga muchas, pero es importante ese apoyo que abiertamente ha hecho, el día de ayer lo hizo Nayib Bukele. Sí, eso es muy admirable, eso es un ejemplo que todos los demás mandatarios deberían seguir y yo creo, Sergio, que ahorita, tú sabes, esto es una situación muy dinámica, hoy el venezolano se siente muy pesimista, pero yo creo que basta que aparezca un abanderado como este presidente de El Salvador que comience a empujar la conformación de la coalición y yo creo que los astros nuevamente se podrán alinear. Está bueno eso. Andrés, un fuerte abrazo y gracias. Igualmente para ti, Sergio, que estés muy bien, gracias por tu invitación. Andrés Mesgravis es abogado, pueden seguirlo en sus redes arroba a mesgravis, él ha impulsado mucho el tema del TIAR y ha explicado como nos ha explicado aquí un poco cuál es el alcance que tiene y lo que pudiera ocurrir de llegar a aplicarse como tal y vemos cuáles han sido los obstáculos según su punto de vista. Un fuerte abrazo, Andrés, seguimos también de tu trabajo y de tus tareas también. lo que estás haciendo para poder informarnos a nosotros. Un fuerte abrazo, una pausa y en breve seguimos con más de Al Día de Cosa. Ya venimos. Música 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 Música